un saludo a todos los usuarios de vanguardia que se conectan con nosotros estamos hoy con el alcalde de girón campo elías ramírez para hablar de un tema que ha generado un poco de polémica y pues hay varias aclaraciones que hay por hacer en nuestra edición impresa del pasado martes publicamos la noticia de que se suspendían 180 mil millones de pesos de un giro de la unidad nacional de gestión del riesgo para girón bueno hasta ahí todo bien pero el director de esta misma unidad de carlos carrillo dijo a los medios de comunicación que usted alcalde se estaba escondiendo que tenemos que decir digamos ante todo esto primero ante la suspensión del giro y después ante esas aseveraciones de que usted está escondiendo bueno lo importante de todo eso es que yo sigo atento y estoy trabajando por el municipio milton yo creo que agradecer la vanguardia que nos permite comunicar los medios de comunicación que cuenten las verdades soy amante de la buena prensa pero por supuesto hablar de estos 180 mil millones de pesos que no han llegado a ninguna cuenta de la administración municipal que no se ha girado ni un solo centavo de recursos a el municipio y que desde que tuvimos la oportunidad de conocer al doctor carlos carrillo cuando estuvo aquí en él en las oficinas de el departamento de gestión de riesgo pues él manifestó que veía irregularidades y que debíamos liquidarlo y pues bueno yo le dije que estaba muy atento a lo que requiriera la unidad en ese momento llevaba cuatro meses yo de alcalde y le manifesté que todo lo que fuese en bien pues que lo queríamos y pues ese día pues acordamos que crucé teléfonos con la asistente la asistente después le escribí pasó precisamente la calamidad en el municipio de girón que se cayeron tres casas en ese momento le escribí a al siguiente día a la asistente y le dije mire porque es que necesitamos trabajar unidos entre la unidad de gestión del riesgo de nacional departamental y el consejo municipal de gestión del riesgo acordamos una cita cita que fue modificada en su horario para poderme reunir con él cita que él no pudo después atender terminó atendiéndome el secretario general tal del que también puedo contar que me atendió muy bien y que por supuesto estamos atentos siempre a trabajar con sus abogados acordamos ese día si trabajar mediante una mesa jurídica para ver cuáles eran los criterios que se veían por la cual la administración del doctor carrillo creía que debíamos liquidar el fit que esos criterios quedaron de manifestarlo por escrito llevárnoslo vía correo a nuestro municipio y poder nosotros tomar una decisión cosa que no sucedió nos envían un documento haciéndonos una pregunta cuál era la nuestra posición después de la reunión tenía y pues le volvimos a manifestar que no tenía que ser por escrito nosotros en nuestra consideración tenía tenemos una calamidad las necesidades que tiene el municipio son muy claras ustedes como prensa saben que sucede en el municipio y cómo se desarrolló girón a través de las riberas del río y por supuesto aparte de eso nosotros nos volvimos a reunir nuevamente en bogotá con el jurídico de la unidad nacional de gestión del riesgo volvimos y lo manifestamos mi jurídica en protección de mi salud por supuesto jurídica le manifestó que así por así no podía liquidarse un fit siempre mi disposición para que en común acuerdo con los criterios jurídicos y sustentos pues lo liquidamos por supuesto no se pudo llegar a un acuerdo consulte con otros jurídicos y me manifestaron que yo no podía ponerme a liquidar un fit así por así y de ahí partimos en que les manifestamos ya por escrito que nos dijeran ya con todos los criterios para que ellos se motivaran a entregarnos unas respuestas y pues proceder a decirles que estábamos de acuerdo con esa liquidación por supuesto si esos criterios eran consecuentes a lo que ellos pensaban y nosotros pensáramos y de ahí partí a con ese documento y pues lo que recibimos fue que ellos demandaran el propio acto de ellos para nosotros pues hoy enterarnos sigo atento a la espera a trabajar con la unidad nacional de gestión del riesgo estoy atento para reunirnos con el director con todo el equipo las necesidades del municipio están no se han solucionado tiene muchísimas seguramente terminarán estos cuatro años y seguirán estando muchas porque los recursos de inversión de girón son altísimos para poderle solucionar esas necesidades así como la tienen otros municipios así como la tienen otros departamentos y lo entendemos nosotros en nuestra tarea administrativa de gobernanza con un equipo que está trabajando para manifestarle a los entes nacionales a la unidad nacional de gestión del riesgo bajo esas necesidades decirle que necesitamos los recursos pues para eso está el trabajo articulado entre el municipio entre la nación para decirle venga no puedo económicamente ayudarnos para poder solucionar esas necesidades en nuestro municipio por eso seguimos atentos dispuestos saludar al doctor carlos carrillo decirle que aquí sigo estoy presente que no me he perdido que estoy atento que los correos electrónicos están y que estamos para trabajar articuladamente por el país yo pertenezco al comité de gestión del riesgo de la unidad al de conocimiento y al de reducción y desde allí he ido respaldando las iniciativas que han tenido esta nueva administración del doctor carlos carrillo y por supuesto hemos aprobado también el plan de trabajo que ya tiene la unidad de gestión del riesgo entonces mi disposición siempre a trabajar por mi municipio y como vicepresidente a trabajar por los alcaldes del país los alcaldes del país necesitan las inversiones los gobernadores necesitan las inversiones y los recursos por eso la invitación es trabajemos unidos a sacar adelante nuestro país yo en el marco de el trabajo con la unidad lo único que he hecho es manifestar que girón tiene necesidades y me imagino que así lo harán los alcaldes entonces unidos podemos sacar nuestro país reducirle el riesgo adaptarnos a estos cambios climáticos y por supuesto avanzar en preservarle la vida a los ciudadanos alcalde escuchándolo aquí atentamente usted se ha reunido en varias ocasiones con los funcionarios de la unidad nacional de gestión del riesgo que es lo que pasa entonces allá hay una falta de comunicación porque sale el director a decir que usted se está escondiendo falta la verdad en este sentido bueno yo no sé si hubo de pronto un corto circuito pero lo cierto es que nos hemos comunicado en reuniones en la unidad de gestión del riesgo con las personas que creo yo el delegó para este ejercicio el secretario general los abogados y el secretario jurídico o el director jurídico que tiene la unidad y que de ahí partimos que también hemos tenido comunicación por whatsapp he estado atento lo he manifestado pero pues no se ha podido lograr a llegar de pronto no se pudo llegar a esa a ese trabajo de mesa técnica bueno cabe decir los recursos que están llegando que han llegado y haremos durante todos estos años de la unidad nacional para la gestión del riesgo se han invertido no sé en varias obras de mitigación alguien en giron no bueno lo cierto es que las inversiones que han llegado durante todos estos años atrás fuertemente es porque hay un trabajo juicioso administrativo que se consolida en hacer los proyectos para que se puedan llevar las inversiones y eso es lo que ha permitido que giron evolución y que tenga los recursos y se hayan gestionado los recursos nosotros no vamos a descansar pero la invitación acá dentro del marco de todo esto es vengan y conozcan a giron conozcan el turismo que tenemos para ofrecer y a través de todas estas inversiones cómo se ha hecho una adaptación más allá de sólo hacer un muro sino cómo hacemos un entorno a través de esas obras de mitigación para que fortalezca también economía en nuestro país esas economías que son las más complejas y difíciles que es la economía del estrato 1 y 2 que son las que necesitan las inversiones esos recursos han sido para esas familias esas familias que terminan beneficiándose con las reubicaciones también que se hacen con las obras que se requieren en esos sectores por eso aprovecho el espacio y es volquemos la mirada hacia el turismo volquemos la mirada hacia girón girón es hermoso es bello y podemos encontrar esos buenos paisajes también a partir de que la economía crezca en nuestros municipios en nuestros territorios e invito a los alcaldes del país a que trabajen para que a través de sus inversiones proyecten economías en favor de las familias más necesitadas que son siempre el estrato 1 y el estrato 2 entonces desde acá usted le va a hacer un llamado también al director carlos carrillo para que se reúnan digamos como para que esto no se vuelva digamos un chisme de pasillo sino algo claro si bueno yo le hago una invitación por supuesto al doctor carlos carrillo estamos atentos para trabajar hoy hacemos equipo desde la unidad de gestión del riesgo como miembro del comité de conocimiento y de reducción y estamos atentos al doctor carlos carrillo para poder trabajar ahí estamos atentos bueno gracias alcalde para ver esta guardia bueno muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a los televidentes o a los que nos ven a través de las redes sociales para que también estén atentos aquí seguimos trabajando sigo representando a los gironeses y seguiré sacando la representación de los alcaldes de nuestro país también al frente bueno gracias alcalde y gracias a todos ustedes por estar conectados con vanguardia el sistema informativo de santander